Hola, mis amigos. Soy Michiko Hayashi del Proyecto Emoto por la Paz en Tokio. Hoy estoy muy feliz de poder darle entrevista a la doctora Mireille Blanc. Es como te hablas, ¿verdad? Exacto. Así me llamo. Gracias. Mireille es médica y recibida en París y en Argentina, orientada a la prevención natural de la salud y a los métodos que permiten al organismo y al ser en su integridad repararse, regenerarse y funcionar de manera optimal, tal como ha sido creado. Bueno, tú, entonces, así que eres una doctora médica, doctora, también, y le das terapias. ¿Puedes hablar un poco de ti, de lo que haces y cómo fue? Bueno, te voy a hablar dos minutos sobre mí, si quieres, que hoy en día lo que hago básicamente es de buscar los límites que podemos tener uno mismo o también la gente, y de dónde viene y cómo liberarse de esto. Son límites que más o menos son inconscientes y son mentales y que nos hacen comportar de una manera, por ejemplo, una manera de comer, una manera de hablar con la gente, una manera de hacerse daño de manera automática casi. Porque justamente yo empecé mi vida de médica, después de estudiar la medicina, que me gustó mucho la fisiología, la normalidad, cómo funcionaba, que es meravillosa, a buscar cómo alimentarse o después con qué planta, etc. Un montón de toda la terapia natural. Ahora me di cuenta con el paso del tiempo que eso está bien. Sin embargo, no es suficiente si no vamos a corregir, a buscar por qué la persona se comporta así y no puede cambiar a veces. Entonces, vos le puedes explicar a una persona, a ver, es mejor comer de esta manera, pero continúa a comer así. Y entonces, atrás hay otra cosa y esto se encuentra muy seguido en el profundo de nosotros y también en lo que pasó durante nuestra gestación, cuando estábamos en la panza de mamá. Y sí, por eso ahora de todos mis últimos años estoy trabajando más sobre la resolución de los conflictos y buscar las raíces para cambiarlo. Entonces, sí, yo me acuerdo de que tú hablaste o le daste una presentación en República Dominicana y hablaste de la importancia del tiempo de estar, que un bebé está en la panza de su mamá antes y durante el tiempo de embarazo también y después. De nacer también. Y esos meses son muy importantes, ¿verdad? Sí, son muy, muy importantes porque decimos que la célula se forme al mismo tiempo que se forma. O sea que si bien que nuestro código genético que se plasma al momento de la concepción va ser diferente en función de la energía de la concepción. O sea, la vibración que hay entre los padres o la afinidad que hay. Todo esto va a crear un código diferente que también se va a moldear en función del ambiente en el cual se desarrolla el bebé por lo que ahora está conocido como epigenética, que son los sentimientos de la madre, el sistema hormonal. Y todo esto depende del pensamiento. Entonces, el pensamiento, la mente, el pensamiento es como una semilla que plantaba en el campo de la mente, de la mente inconsciente. Y esta mente va a ir organizando todo ese pensamiento y va a ir creando poco a poco la materia porque en las leyes universales la materia es más o menos densa en función de la vibración que hay. Entonces, es importante que en ese periodo tengamos una conexión, una mejor vibración para que la materia, para que lo que se va a impregnar sea mejor para el niño. O sea, ¿qué cosas van a pasar siempre? Porque pasa un montón de cosas en la vida. En el mundo exterior, lo que pasa ahora, por ejemplo, a ver, a ver, los niños que están con su vida ahora, cómo va a ser para ellos. Pero, o sea, hay lo que pasa afuera y hay lo que pasa adentro. Si lo que pasa adentro, estamos conectados y podemos neutralizar y superar, el niño aprende a hacer esto para su vida. Va a ser una convicción con la cual va a nacer él que pase lo que pase, yo puedo estar bien igual. Entonces, van, pasan cosas. Es obligatoria. Y pasa un drama también. Hay drama que pasa también. Siempre, siempre, ¿verdad? Y es verdad. Pero entonces, si las mamás saben de la importancia de cuando está embarazada, entonces, ¿qué es lo que necesita ella durante ese tiempo de embarazo? O tal vez antes también. Tú dices lo que necesitan, si hay un problema o lo que necesita en general. En general, necesita saber la importancia del tiempo, ¿verdad? Pero, ¿cómo sería mejor vivir durante este embarazo? Mira, yo creo una cosa, bueno, por experiencia, que primero antes de, ya que sabemos todo esto hoy en día, que antes no se sabía. Bueno, sí, se sabía la antigüedad, pero la habíamos olvidado. Ya que se sabe esto, yo creo que es importante que antes de tener un hijo, tendríamos primero que saber qué nos pasó a nosotros en el embarazo nuestro, o sea, cuando estábamos en la panza de nuestra mamá. Y sanar, claro, sufrido. ¿Claro sanar? Sí. Claro, porque lo que yo no sabe, como dice bien el gran psicólogo de la humanidad, todo lo que no sale del inconsciente de manera voluntaria va salir bajo forma de síntomas, de problemas, de comportamientos raros. Entonces, si la persona se trata antes y si es consciente de la importancia, porque es un trabajo para la paz, es un trabajo para crear, o sea, necesitamos cambiar algo, pero para la paz. Entonces, primero sanarse uno mismo, si es posible. Claro. Papá y mamá, los dos. Claro. La paz adentro mío es la paz que yo puedo traer al mundo. Por eso es que cuando, antes de ser la mamá, antes de tener los bebés, es lo bueno, o yo creo que sería muy bueno, sanarme primero. Entonces, yo voy a estar muy, muy bien. También, mentalmente también, estar feliz también. Y así voy a estar muy feliz de tener el bebé. Es cierto. Es cierto. Además, este bebé nos aporta su propia energía que va a ayudar a la mamá a estar bien. Y estar bien también permite que adelante un acontecimiento fuerte que pasa siempre en la vida, lo voy a manejar de otra manera. Y es una enseñanza para el bebé. Entonces, la primera cosa, yo creo que es esta, es estar así y también aceptar que podemos haber tenido dificultad, pruebas que nuestra mamá tuvo su problema. O sea, aceptar que la vida es así, no culpar a nadie. Y después lo otro, cuando el niño nace, cuando crece, cuando ya, es contarle algo de este periodo. El niño tiene que saber qué pasó. Si han pasado cosas difíciles, lo tiene que saber. Hay que encontrar la palabra, decirlo de alguna manera, porque si no, se va a quedar ahí como una cosa problemática para él. Después de esto, bueno, hay obligatoriamente el amor. O sea, si papá no, no, el amor entre los papás, bueno, estamos en un mundo ahí ideal, ¿no? No sé cómo es el mundo actual, no es obligatoriamente así. O sea, que la mamá necesita encontrar a alguien que la apoye. Si no sería el papá que es el ideal, que podría ser un amigo, una hermana, una otra mujer, una parterra, qué sé yo, pero que no esté sola, pero idealmente, por supuesto, papá, el amor. Claro. Entonces, estás dando las terapias también. ¿Qué es lo que haces para ayudar a la gente allá? A la gente, la gente que viene, partimos del presente. Primero vemos lo que quieren, porque la gente tiene que querer cambiar, porque si no quiere cambiar, no vamos a hacer, no sé, no van a cambiar. Y después vamos a hacer una conexión gracias al lenguaje, remontando, puede ser por un trance o simplemente por el lenguaje, por hipnose o no. Y vamos a buscar a qué corresponde lo que dice en un pasado lejano de su vida, de su vida. Vamos a encontrar en la niñez. En la niñez pasa algo muy fuerte que desencadena lo que hoy está sufriendo, por ejemplo. Pero esto que pasa en la niñez se desencadena porque en el embarazo ha pasado algo que es de la misma vibración, que es de la misma cualidad energética. Es como toda una cadena. Y esto pasa en el embarazo porque los papás tienen cosas también relacionadas. Entonces, es un poco mi trabajo, y yo adoro hacer esto, es remontar toda esa cadena y desanudar la noda hasta que tengamos una ruta ahí un poco más agradable. Y lo que quiero decir respecto a esto es que no es para culpar a nadie. O sea, porque no podemos hacer otra cosa que lo que hacemos en un momento dado por el programa que tenemos, por la convicción que tenemos. Y cuando encontramos una convicción, una creencia que se instaló en el embarazo por lo que pasó, y cuando la persona se da cuenta que la puede cambiar, y bueno, la cambiamos porque la creencia se cambia. Hay técnicas de cambio de creencia que utilizamos en programación neurolingüística. Bueno, entonces, eso quiere decir que darse cuenta del problema que hubo, y también saber que no es la culpa de nadie, entonces va a empezar a cambiar. Y si ella o si él quiere cambiarse, entonces puede estar cambiando. Exactamente. Lo resumiste perfecto. Ah, bueno, gracias. Qué bonito. Pero es importante tener una ayuda como tú le haces a la gente, ¿verdad? Porque es como que uno mismo no se da cuenta de cierta cosa. Sufrimos cosas en la vida, sufrimos cosas en la vida, no comportamos de una manera, hacemos sufrir a otra, en fin. Todo lo que pasa en la vida, y no sabemos exactamente de dónde viene esto a veces. Sí. O sea... Es que mucha gente no sabe cómo soy yo, por qué soy como soy. Exactamente. Entonces, la gente dice soy, soy un idiota, no fue capaz de amarte como quería, soy un idiota, en fin. Y, en realidad, primero hay que culpabilizar esto, porque tú no eres tu comportamiento. Una persona no es la suma de su comportamiento. Los comportamientos son el resultado de su estado interno, de su emoción. Y sus emociones son el resultado de su pensamiento, de su creencia. Y muchas de ellas son inconscientes. Ajá. Ajá. Entonces, el tiempo de cuando está en la panza es lo más importante, ¿tú crees? Sí. Es lo más importante. ¡Wow! Es que hay tantas, la mayoría de las madres no saben de eso. Y bueno, ¿qué podemos hacer? Y mira, esa es parte del trabajo por la paz. Tu trabajas con el proyecto Emoto por la paz. Es un trabajo para la paz. Y si tú te miras que el embarazo es agua. Estamos en agua. 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 Entonces sabemos lo del agua. Todos los seres nacen en el agua. Sí, claro. Por eso el agua tiene que ser muy, muy bueno. Y eso quiere decir que el agua de la mamá, de la mamá entera, el cuerpo entero tiene que ser muy buena vibración. Porque afecta tanto al agua de la panza. Sí. Es una cuestión de vibración. Viste cuando miras, ahora se me ocurre algo, lo voy a decir y se me ocurre en este momento. Si hablamos de la ley universal de la mente, que todo es mente, y que la mente atrae los componentes de la materia de manera más o menos densa o más o menos organizada en función de su vibración. Sí. Entonces es así que se forma el cuerpo del bebé. Sí, es la ley de atracción. Porque todo es vibración, frecuencia. Y la frecuencia igual se atrae. Esa, es la ley de atracción, frecuencia, 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 frecuencia. Yo me acuerdo que hace mucho, mucho año. Cuando empecé con todo esto hace mucho año. Hablé con alguna madre y se han sentido culpables. O sea, hay que encontrar la palabra para decir la cosa. Hay que saber decir a la madre porque es muy fácil sentirse culpable porque una parte de la humanidad ha sido creada en la culpa, en la regla rígida, en lo que se hace o no. Y entonces por eso hay muchos secretos. Por eso la madre, si le ha pasado algo, no lo quiere decir porque piensa que está mal. Y no está ni mal ni bien. Es lo que pasó. Y esto que pasó hay que decirlo para que el hijo, a la edad que tiene, la que sea, se libera de esto. Entonces, sacar esa vergüenza inútil que hace mal. O sea, que somos así y funcionamos así. Y cuando el día que comprendemos que funcionamos así y que es fácil verlo y es fácil cambiarlo. Ah, sí, sí, sí. Pero el velo, el velo es la culpa y la vergüenza. Sí, yo sé que, bueno, que muchas veces la gente siempre, nosotros siempre pensamos que yo soy aquí con esta mente y lo que la otra gente hace algo diferente. Entonces, yo pienso, ¿por qué hace esto? ¿Por qué hace eso? Oh, no, yo hago eso muy mal. Siempre estamos pensando si es bueno o malo o por qué y así. Pero pasa lo que pasa y toda la gente es diferente. Todas las cosas son diferentes. Siempre hay dramas también. Muchas cosas. No hay nada que es culpable. Nada más está pasando, ¿verdad? Nada más ocurre, nada más ocurre. Y además, y además, como para cerrar la idea, lo que ocurre es una bendición, aunque parece mal. Porque lo que ocurre permite a la persona superar la limitación. Por eso la primera cosa es decir, pero tú qué quieres? ¿Quieres superarlo esto? Porque lo que ocurre es acá, es un aperto que te manda el universo para que tú superes esto. ¿Qué es el regalo entonces? Sí. Y desarrollar muchas cualidades que si no lo superas, no lo vas a desarrollar. Qué lindo pensar en así, porque sí es, de verdad es regalo cuando tenemos algún problema, porque nosotros podemos avanzar, desarrollar y ser mejor que antes. ¿Verdad? Sí, como que yo tenía, conozco un maestro que decía, imagínate, tú quieres subir a la montaña, quieres ir ahí a la cumbre para ver el paisaje y todo, y decirlo, logré, mira que hay mucho aire allá para respirar. Pero la montaña está lisa, 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 no hay una piedra para agarrarse. Nunca vas a subir, te vas a resbalar todo el tiempo por abajo. Entonces la piedra, todo esto que son los obstáculos, son también lo que nos ayuda a subir. ¡Qué bonito, bonito! ¡Gracias! Me encanta así, pensar así, ver así, porque cuando nosotros pensamos que es un problema, se queda problema. Pero es un regalo que se llama problema para avanzarnos, desarrollar. Es un regalo muy bonito para ser mejor, ¿verdad? Y como me hace pensar, y como que si, por ejemplo, alguien te regala una piedra preciosa, pero está guardada en un viejo viejo, no tiene todo visto, el paquete no, pero adentro está la piedra. ¡Sí! Preciosa. Mira, entonces Mireille, si la gente quiere saber algo de ti, y tienes una página web. ¡Sí! ¡Sí, sí! Entonces tengo una página web que dice www.mireilleblanc.com. ¡Ah! ¡Dot.com! ¡Ok! Y después tengo un Facebook, Dr. Mireille Blanc, PNL y Salud Bioecológico, le pongo muchas cosas en el Facebook. ¡Ok! Y ya está. Bueno, entonces si la gente quiere comunicarse contigo, o ver la página, alguna cosa, entonces ellos pueden buscarte con tu nombre, Mireille Blanc, Facebook, también de la página web. También. También Facebook. Y bueno, trabajo por Zoom, estamos obligados a trabajar por Zoom, así que ya está. Muy bien. Bueno, mi chico. Mireille, muchas gracias. Un gran gusto. Ay, muchísimas gracias por estar aquí, y espero que podamos volver a hablar otro día también. Sí, sería muy bueno profundizar. Sí. Y juntar ideas, sí. Claro. Para cambiar y hacer como un cambio para mejorar el mundo, para todos. Sí, para todos. Bueno, mi chico, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Buen trabajo a ti. A ti. ¿Estamos en contacto? Sí, sí, sí. Gracias. Te quiero mucho. Chao. Yo también te quiero mucho. Chao. Chao, chao. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Y chao. Nos vemos otro día. Chao. 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 Gracias.